El cuento de Pedro el Conejo Travieso de Beatrix Potter Había una vez cuatro conejitos que se llamaban Pelusa, Pitusa, Colita de Algodón y Pedro. Vivían con su madre bajo las raíces de un abeto muy grande. ¡Hala! ¡Vayan a jugar! ¡Pero no hagan travesuras! ¡Yo voy a salir! Entonces la señora coneja tomó la cesta y el paraguas y se fue andando por el bosque a la panadería. Allí compró una pieza de pan negro y cinco bollos. Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón, que eran unas conejitas muy buenas, se fueron por el camino a juntar zarzamoras. Pero Pedro, que era un conejito muy travieso, se fue derecho al huerto del tío Gregorio y estirándose mucho, se coló por debajo de la verja. Primero se comió unas lechugas, después unas judías verdes y por último se zampó unos rabanitos. Después, le dolía la barriga de tanto comer y se fue a buscar unas ramitas de perejil. Pero al dar la vuelta al invernadero, se dio de narices con el tío Gregorio. El tío Gregorio estaba de rodillas plantando unos coles, pero en cuanto vio a Pedro, se lanzó tras él con el rastrillo en alto, gritando ¡Ladrón! ¡Ladrón! Pedro estaba muerto de miedo. Corría por el huerto de acá para allá, sin encontrar la verja por donde había entrado. Perdió uno de los zapatos en un lecho de coles y el otro en un campo de patatas. Al encontrarse sin zapatos, comenzó a correr en cuatro patas, tan deprisa, tan deprisa, que ya casi se había escapado cuando los botones de su chaqueta se engancharon en una red que cubría una mata de grosellas. Pedro llevaba una chaqueta azul recién estrenada con grandes botones dorados. Pedro se dio por vencido y comenzó a llorar, pero unos gorriones muy simpáticos, que volaban por allí, al oír los sollozos de Pedro, se dirigieron a donde él estaba y le pidieron que hicieran un último esfuerzo. Ya estaba el tío Gregorio encima de Pedro, tratando de atraparlo con una criba, pero en el último instante, Pedro consiguió escabullirse, dejando tras de sí la chaqueta. Corriendo a más no poder, se metió en la caseta de las herramientas y de un salto se escondió en la regadera. Habría sido un escondito perfecto si no fuera porque estaba llena de agua. El tío Gregorio sabía que Pedro se escondía en algún lugar de la caseta, así es que fue levantando las macetas una por una para ver si lo encontraba. De pronto, Pedro estornudó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chis! Y el tío Gregorio se le vino de nuevo encima. Estaba a punto de pisarlo cuando Pedro, de un salto, se escapó por la ventana, tirando unas cuantas macetas. La ventana era demasiado pequeña para el tío Gregorio y además estaba cansado de perseguir a Pedro. Así es que dio media vuelta y se volvió a su trabajo. Pedro se sentó a descansar. Estaba sin aliento, mojado, temblaba de miedo y no tenía la menor idea del camino que debía seguir. Después de un rato comenzó a rondar por los alrededores, dando pequeños saltitos. ¡Clop! ¡Clop! Y mirando a ver qué veía. Por fin encontró una puerta en la tapia que rodeaba el huerto, pero estaba cerrada y no había sitio para que un conejito tan gordo como él se escurriera por debajo. Pero vio un ratoncito que entraba y salía por debajo de la puerta, llevando guisantes y judías a su familia que vivía en el bosque. Pedro le preguntó por el camino que conduce a la verja, pero el ratón, que en aquellos momentos estaba comiendo un guisante, se atragantó. Pedro, solo podía mover la cabeza de un lado para el otro. Y Pedro se echó a llorar. Trató de encontrar un camino a través del huerto, pero cada vez estaba más aturdido. Llegó al estanque donde el tío Gregorio llenaba su regadera. Allí había una gata blanca que miraba fijamente a los peces de colores. Estaba sentada sin moverse, pero de vez en cuando la punta de la cola se le estremecía como si estuviera viva. Pedro se marchó sin dirigirle la palabra. Había oído cosas terribles de los gatos en boca de su primo, el conejito Benjamín. Volvió de nuevo a la caseta de herramientas. Pero de pronto, oyó el ruido del azadón. ¡Saca, saca! Al cavar en el campo. Pedro se escondió bajo unos arbustos, pero al ver que no pasaba nada, decidió salir de su escondrijo y se subió a una carretilla para echar un vistazo. Lo primero que vio fue al tío Gregorio escardando cebollas. Entonces, estaba de espaldas a Pedro y el conejito pudo ver que más allá estaba la verja. Pedro se bajó de la carretilla sin hacer ruido y se echó a correr por una senda medio oculta entre matas de grosella. El tío Gregorio echó el ojo cuando Pedro doblaba la esquina del huerto. Pero era ya demasiado tarde. Pedro se deslizó por debajo de la verja y llegó sano y salvo al bosque que había del otro lado. El tío Gregorio tomó la chaqueta y los zapatitos de Pedro e hizo con ellos un espantapájaros para asustar a los mirlos. Pedro no paró de correr hasta que llegó a su casa, bajo las raíces del gran abeto. Estaba tan cansado que se dejó caer en el suelo blando y arenoso de la madriguera y allí se quedó con los ojos cerrados. Su madre estaba cocinando y al verlo llegar se preguntó qué había hecho con la ropa. Era la segunda chaqueta y el segundo par de zapatos que perdía en dos semanas. Lamento decir que Pedro se sintió algo indispuesto aquella noche. Su madre lo acostó, le preparó una infusión de manzanilla amarga y se la hizo tomar al pobre Pedro. Una cucharada sopera antes de acostarse, tal como decía el médico. En cambio, sus hermanas Pelusa, Pitusa y Colita de Algodón cenaron tan ricamente sopa de leche con pan y de postres zarzamoras. El cuento de Pedro el conejo travieso El cuento de Pedro el conejo travieso